En mi casa una tarde muy fría, sonó el timbre en la puerta de enfrente, era un hombre que no conocía, que dejaba en la puerta un paquete, al tomarlo en mis manos miré, una carta que encima llevaba, en el sobre mi nombre leí, que era de alguien que a mí me lo enviaba, que era de alguien que a él se le enviaba. En la carta decía yo soy Rosa, la que en vida llevara ese nombre, la que tanto te amó en esta vida, la que tanto lloró tus traiciones, yo fui Rosa que estuve en tus manos, ya mis restos descansan en paz, y al morir pronunciando tu nombre, un recuerdo te quise dejar, un recuerdo te quise dejar. Al abrir presuroso el paquete, con el llanto que ahogaba mi pena, el recuerdo que ella me dejó, fue un listón con una rosa negra. Yo fui Rosa que estuve en tus manos, ya mis restos descansan en paz, y al morir pronunciando tu nombre, un recuerdo te quise dejar, un recuerdo te quise dejar. Al abrir presuroso el paquete, con el llanto que ahogaba mi pena, el recuerdo que ella me dejó. Fue un listón con una rosa negra.